En palabras del escritor Juan Rebollo Ruiz, el amor, la sensualidad y los sentimientos más nobles tienen cabida en la condición de los personajes que con sus acciones escriben a diario su propia historia. La trama de claveles rojos, con sus dosis de intriga, acción, suspense, sangre, sexo, pasión, posee los componentes precisos para satisfacer los paladares de todo tipo de lectores. Gracias por ver el video.